Prosiguiendo con las actividades de la Feria Patronal de la Ciudad de La Paz, este fin de semana se llevó a cabo la coronación de la Reina del Café. Marisol Primera es la jovencita dichosa de portar esta corona. Bueno, primeramente yo gracias a Dios, verdad, porque si la ayuda de Dios no hubiera hecho posible este sueño. Bueno, la verdad, me siento muy alegre, emocionada, verdad, por haber ganado. Es lo que produce San José del Playón, mi vestido podía representar todo lo que el Playón produce. De principio a fin los paseños se identificaron con el canal del pueblo HCH y así estuvo el Vive este fin de semana en La Paz. Y en Bel, saludo aquí a toda la raza de allá de Jerusalén comiendo papitas. Voy a su lado, mi madre. ¿Hasta qué barrio? Barrio San Antonio, La Paz, La Paz. ¿Y aquí en La Paz? Sí. ¿Cómo está el ambiente aquí vos? Nada, me quita todo tranquilo, Raza. ¿Todo macizo? Todo macizo. ¿No han echado nada aquí? No, no bebemos nosotros. Ah, llévatela. ¿Cómo están? No, todo cheque. ¿Andan con toda la mar aquí, con todos los amigos? Estamos con toda la flota. ¿Cómo miran el ambiente de esta feria? No, macizo, todo bien. ¿Andan sanos ustedes? Hola, güerrío. ¿Saludos a quién? No, toda la flota, el barrio San Antonio. ¿De La Paz? De La Paz, sí, correcto. Ah, pues, bien, gracias al señor, estamos... ¿Ha venido bastante gente a La Paz? Ha venido bastante gente acá a visitarnos y les agradecemos. Claro, no, pues, sí, pero ya está la propaganda para nosotros, ¿verdad? ¿Vos sos de aquí de La Paz? De Tebu. ¿Pero viniste aquí a tirar el rey? Lo que pasa es que yo ahora vivo acá. Ah, y hay diferencia. Tebu aquí, ¿va? Sí, aquí es... Tranquilo aquí, va. Aquí es tranquilo, aquí es tumbado. ¿No te dolió el ejerito que te pediste? No, a mí me encanta aquí de La Paz. ¿Y para besar a tu novia, cómo haces con ese ejerito? Ah, así. ¿Para besar al chavo? ¿Eh? ¿De ladito, vos? ¿De ladito? Disfrutando aquí de la feria del pan y el café. ¿Ya tomó pan y café? Sí, ya, 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 ya hemos disfrutado un poco. ¿El frío no impidió que viniera la gente, vale? No, eh...